Me estaba sintiendo discriminada por el internet y por el Instagram. Sí, por mí no, por favor. No, no, por internet. No, no, por internet. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por preguntar. No, aquí vamos, vamos bien, gracias a Dios también por acá. De gusto. Bueno, Yacenia, primero que nada, gracias por conectarte. Y bueno, vamos a ver qué noticias en la actualidad tenemos en materia migratoria. Bueno, es que todos los días hay cambios y cambios y cambios, pero no sé si tienes... Yo estaba impactado con las cifras que comenté al principio del programa, de las cifras récord. Yacenia, que habla el propio Departamento de Seguridad, casi 3 millones de personas han entrado por la frontera sur en el último año fiscal. Es increíble el número de personas que sigue entrando al país, a pesar de todas las medidas que en teoría se han aplicado para impedir ese acceso irregular de migrantes. Sí, es realmente increíble, ¿no? Que todavía hay tantas personas cruzando. Acuérdate que también lo que ocurre es que, bueno, hay personas que a veces no se enteran de las alternativas que tienen para entrar de una manera más organizada, como es, por ejemplo, el CBP-1. Incluso en estos días leí en algún lado que estaban haciéndoles como un upgrade a la aplicación del CBP-1 para que sea más efectiva, para que las personas puedan subir con mayor rapidez la información y tener información de regreso. Lo cual definitivamente es un beneficio. Desafortunadamente lo que menos saben las personas, aparte de este tipo de alternativa, es que entrar al país de esa manera se pone en riesgo. Se pone en riesgo sobre todo ello. Quitando, poniendo completamente a un lado el tema migratorio y los procesos y las posibilidades que tienen. Porque incluso hace un par de semanas atrás salió el reporte de la cantidad de asilos aprobados y la cantidad de asilos aprobados cada día es menos. Cada día es menos. Va bajando el porcentaje de asilos aprobados porque así como hay muchas personas que tienen razón para hacer un asilo y tienen un caso sólido de asilo, también hay muchas personas que, aunque lo tengan, a veces no tienen las evidencias o aunque lo tengan, hacen un caso que no necesariamente está bien argumentado. O sea, esto tiene muchas aristas que las personas tienen que entender un poco. Entonces, el ir a través de los procesos pertinentes definitivamente es lo más idóneo. Entiendo, hay que estar en los zapatos de cada quien. Entiendo que hay personas que se desesperan, que tienen razones humanitarias, básicamente es para entrar al país. Pero mi llamado a la reflexión es para los que tienen alternativas. El parol humanitario, el parol familiar, la petición familiar, otro tipo de visa, lo que sea. O sea, no se pongan en riesgo sin razón, ¿no? O sea, no lo hagan porque créeme que así como entra mucha gente que tiene una necesidad imperativa que dice, mira, de vida o muerte. O sea, o entro o entro. También hay personas que pueden hacerlo de una manera organizada y no lo hacen porque, como yo digo, el amigo les dijo que el amigo les contó, ¿no? Y entonces ahí se va corriendo una ola de desinformación, que es la que hace que después que están aquí, llaman al abogado y le dicen, mira, Sorri, no tengo nada que hacer. No hay forma de que te ayude porque el abogado siempre tiene que entender que es un facilitador, es una persona que te guía. Pero no hacemos milagros. Todavía no estamos en ese punto. Ahora, precisamente, doctora, el tema de los asilos, ¿no son aprobados los asilos porque no hay argumentos sólidos para determinar que realmente esa persona puede ser o una perseguida política u otro de los argumentos que tienen los asilos? Bueno, acuérdate que el asilo político tiene dos elementos que son muy importantes y me atrevo a mencionarlos porque he hecho asilos en el pasado, más no es mi especialidad, pero conozco la ley bastante. Este tiene dos elementos fundamentales. Uno es el miedo creíble. Si cuando a ti te están haciendo esa entrevista de miedo creíble, ese oficial no cree en un miedo real, no considera que tú tienes los elementos para probar una persecución pasada, presente o futura, en tu país de origen, te lo va a negar, sencillamente te lo va a negar. Y como te digo, a veces hay personas que tienen un buen caso, pero como no saben, no saben cuáles son los elementos, no saben cómo explicarlo, se llenan de nervios porque es normal, ¿me entiendes? Entonces, eso siempre va a afectar mucho el tema del asilo político. Y eso pasa en todas las peticiones, Sergio. Mira, yo tengo casos que llegan a veces aquí a la oficina y me dicen, yo hice mi propio caso, por ejemplo, de una visa O. Yo hice mi propio caso y me lo han negado dos veces, pero ¿qué hago? Y cuando revisamos el caso, la persona sí tenía elementos, pero no es lo que dice, sino cómo lo dices. Cómo explicarle a ese oficial de inmigración y todas esas cosas tienen definitivamente un peso no importante, súper importante. Eso por ese lado, y yo le sigo diciendo a las personas, no vengas tirando flechas por esa frontera, trata de organizarte, así sea con el Parol, sea con el CBP One, con lo que sea, pero infórmate, busca la información correcta. Yo prefiero sentarme una semana a ver cuáles son mis opciones y no agarrar una mochila y empezar a pasar por allí sin saber ni con qué me voy a esperar, ni con nada. Y después que estás aquí no sabes tampoco qué vas a hacer. Claro, porque precisamente estando así, es por eso que estos asilos no son aprobados como acabas de comentar. Por eso es que, pues sencillamente no los aprueban porque no hay, no hay argumentos sólidos. Claro, la otra cosa que yo les comentaba ayer incluso a un par de llamadas que tuve con clientes, les decía, mira, aquí hay varios temas que son de importancia. El país está en medio de un proceso nuevo electoral presidencial, ¿ok? Yo les puedo decir de la manera completamente honesta, yo no soy de ningún partido político, yo vivo de mis clientes, de mi corporación, yo no vivo de la política, ¿ok? Pero ya tengo 20 años en el país y creo que tengo formas de más o menos tomar la temperatura a lo que es los republicanos, a lo que son los demócratas, en temas migratorios. En el resto de los temas, me tiene sin cuidado, pero los temas migratorios, que son los que afectan a mis clientes, sí los miro bastante cerca. Entonces, esta cantidad de gente que está entrando, si llega a haber un cambio de gobierno, ¿ok? Recuerden que los gobiernos demócratas no son más fáciles, pero por lo general son gobiernos más flexibles migratoriamente, buscan más alternativas. Y no lo estoy inventando, mire, vean toda la cantidad de leyes que han salido en los últimos tres o cuatro años con el gobierno actual. Pueden tener millones de defectos, pero migratoriamente tratan de ayudar, tratan de ponerse en los zapatos de esos otros países, de estas otras personas que necesitan venir. Los gobiernos republicanos son más cerrados migratoriamente. La tendencia es de ser más estrictos, es de deportar, es de negar más asilos. O sea, hay una cantidad de cosas que... De colocar el muro, por ejemplo, como lo... Exactamente, el muro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le digo a la gente, si tienes la oportunidad hoy de hacer un proceso migratorio, tienes los elementos, dale la prioridad a eso. Porque para mí, Sergio, honestamente, para mí el tema migratorio en este país es tan importante como el seguro de vida, como el seguro de salud, como tener a los niños en un colegio que te traiga tranquilidad. Para mí es un elemento básico, porque cómo tú haces... Ayer hablaba yo con alguien por teléfono que tiene un asilo pendiente en el 2014. Y yo le decía, mira, imagínate, ya tú tienes nueve años en este país. Vas para diez años. Tienes una vida aquí hecha con niños, ya que ya casi ni hablan español algunos. ¿Y qué haces tú si el día de mañana te dicen que te tienes que ir porque tu asilo no te lo aprobaron? Entonces, esa es una parte que a mí me preocupa mucho. Créeme que yo a veces sufro por los demás. Y yo les digo a la gente, no porque le hagas el caso conmigo. Yo no hago el abecedario de visas, señores. Yo hago dos o tres visas exclusivamente. Esa es mi especialidad y en eso me he concentrado. Pero hagan el proceso lo antes posible. No esperen dos años, tres años, vamos a ver qué pasa. Sí, la ley de ajuste, la ley de no ajuste. No piensen en eso. Eso es un proyecto futuro. Piensen en lo que tienen hoy. ¿Cuál es la posibilidad que tengo hoy? Y eso es lo que tienes que hacer. Sí, excelente recomendación. Definitivamente. Tampoco pueden esperar a que pase el tiempo y ya. Porque como tú bien dices, pues no sabes si el día de mañana es así. No te deja aprobado. Bueno, de seria. Vamos a darle cabida a las preguntas. Yo soy de los comentarios un ratico para poder conversar. Y ahora sí darle cabida a las preguntas. Dice alguien aquí, tengo tres años, no metí asilo. ¿Puedo hacer ahora un asilo político? Depende de las razones por las que no hiciste los tres años y qué estatus tuviste. Porque una de las excepciones para ser un asilo político fuera del año de haber llegado al país, es que primero, o hayas tenido otro tipo de estatus migratorio. Por ejemplo, yo tengo personas que tenían tres o cuatro años con una visa de estudiante. Y luego hicieron el asilo. Y tienen el asilo aprobado. ¿Por qué? Porque la persona mantuvo un estatus en el país y pudo comprobar de que lo mantuvo. Y luego pudo comprobar de que una vez que se acababa esa visa de estudiantes, no podía regresar a su país por X razones. Entonces, sí se puede, pero depende de cuáles fueron las circunstancias que te van a hacer estar dentro de esas excepciones. Antes de que le das otra pregunta, quiero aclararlo porque lo ofrecí en mi live del día lunes, decirlo en esta transmisión contigo, ¿cuáles son las personas a quienes los permisos de trabajo se les van a extender por cinco años de manera automática? ¿Qué tipo de aplicaciones son? Porque por allí incluso, me dio mucha risa porque anoche me pasaron un video a alguien, o sea, yo les agradezco mucho que me pasen la información, pero yo no me puedo sentar a ver todos los videos de todas las cosas que pasan en Instagram. Y alguien me pasa un video y me dice, usted dice que no hay que reaplicar, que no hay que tener dos permisos de trabajo, pero este señor dice que sí. Yo le digo, mira, primero tienes que ver la fuente. El señor, no es abogado, no sé qué cosa está repitiendo él de lo que vio, entonces ahí yo no voy a entrar a discutir. Las personas, porque la semana pasada salió que el Departamento de Inmigración, ahora los permisos de trabajo de ciertas categorías ya no van a ser más por dos años, sino por cinco, que me parece una movida interesante y además inteligente por parte del gobierno, porque están evitando esa cantidad de gente que se queda sin trabajo porque no tiene permiso para trabajar, porque están en plena renovación y no les ha llegado. O a cada rato, cada 18 meses las personas o cada dos años las personas renovando y renovando y renovando. La primera es las personas que tienen asilo político aprobado. Cinco años de permiso de trabajo mientras te llegue a tu residencia o lo que te vaya a llegar. Las personas que tienen asilo político pendiente. Cinco años, ¿ok? Ya no son esos dos años de aspiración, sino cinco, que es un gran alivio definitivamente. Y tercero, las personas que tienen la categoría C09, que son las personas que tienen un ajuste de estatus pendiente, bien sea por matrimonio, bien sea por una EB1 aprobada, una EB2, una certificación laboral, lo que sea. Pero si tú tienes un ajuste de estatus pendiente, tu permiso de trabajo ahora va a ser por cinco años. Las personas con TPS no están incluidas dentro de este beneficio. La ley dice claramente en la página de inmigración que no, que las personas con TPS van a tener la expiración del TPS. Si el TPS se expira en el 2024, hasta allí te va a llegar tu permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el TPS depende de una renovación del gobierno. Entonces ellos no pueden decirte cinco años y resulta que el gobierno no renovó. Ellos no te pueden dar un permiso más allá de esa expiración del TPS. Dice alguien aquí, espero mi permiso de trabajo desde hace 20 días, ¿será que me llega por cinco años? Bueno, dependiendo si está en esa categoría. Es posible que sí. Si está dentro de esa categoría, es muy posible que sí, claro. Ahora, si tengo permiso de trabajo por asilo, ¿debo solicitarlo ahora cuando introduzca el TPS? ¿Sí? Ok. Hay personas que yo les digo, solicítalo también, porque cuando lo solicitas por el TPS, vamos a poner de que te llaman a corte por tu asilo. Y te cierran el asilo, porque lo pusieron a dormir administrativamente, porque lo desestimó el juez o lo que sea. Ese asilo, ese permiso va a quedar cerrado, va a quedar sin efecto. Entonces por lo menos te vas a quedar con el del TPS. Pero si esa no es tu situación, no gastes doble. O sea, hazlo solo. Pero si esa es, sí hazlo para que no vayas a tener un problema con la continuidad en tu trabajo. Entré con visa de turismo, pero me tocó salir el 26 de septiembre por una emergencia. Debo regresar en enero. ¿Puedo todavía optar al TPS? ¿Veis en septiembre de enero? No creo que tenga opciones. Lamentablemente no. No, no, no. Además, no está aquí. O sea, no está aquí en el país. Correcto, ni siquiera está aquí. Ya, ok. Si tengo visa estudiante e introduzco TPS, dejo la carga académica, ¿pierdo el TPS? No vas a perder el TPS. El TPS probablemente te lo van a aprobar siempre y cuando califiques. Lo que tienes que ver es, tal vez la pregunta tiene que ver si aplica al TPS teniendo visa estudiante, pero también aplica el permiso de trabajo por TPS. Como ya lo he comentado anteriormente, mientras tu carga académica no se vea afectada por ese trabajo que vas a encontrar por medio del permiso que te va a dar el TPS, no afecta a tu visa estudiante. ¿Qué otra opción tenemos quienes entran por frontera aparte de la CITO? TPS. Ahorita te pongo el TPS. Sí. Pero, ¿hay alguna otra opción a buscar quizás un cambio de estatus? Puede haberla, puede haberla. A ver, hay personas, por ejemplo, que hacen visas U, que son estas visas humanitarias. Hay, por ejemplo, personas que se casan con un ciudadano americano. Llegaron a Estados Unidos, encontraron el amor de la vida y se casaron. Pero, si entraste por frontera sin inspección, que es la mayoría de las personas entran sin una visa por frontera, aunque tú te cases con un ciudadano americano, tú tienes que hacer un perdón por entrada ilegal al país y tu proceso de residencia te lo van a aprobar es consular. Tú vas a tener que ir al consulado que te corresponde, hacer esa entrevista de residencia para volver a entrar. Que haya magia de que te vas a quedar aquí de una vez y nunca tuviste que salir es bastante difícil. A excepción del asilo, que bueno, el asilo sí tiene algunas excepciones en relación a eso porque es un proceso humanitario. Ahora, te consulto, Llecenia. Cuando hablamos de entrada por frontera significa que no hubo un, digamos, un sello por parte del Estado. Hay varias entradas por frontera. Hay personas que entran por frontera y yo no sé por dónde entran porque la verdad es que desconozco la información, pero entran por donde no hay ningún tipo de patrulla fronteriza o la patrulla fronteriza no los ve, no los detecta y entran y salen en Estados Unidos, ni siquiera saben. Ok, ya no están aquí. O sea, no se entregan. Exacto. La otra entrada es el que entra por frontera sin visa, porque tú puedes entrar por frontera sin visa, la frontera de Canadá, por ejemplo. Tú entras con visa. Claro, claro, claro. El otro es el que entra sin visa y pide asilo en la frontera. En la entrada dicen, mira, yo necesito entrar, yo estoy siendo perseguido, etcétera, etcétera. Y ahí le hacen un procesamiento. Hay que ver porque hay unos que salen bajo parol, hay otros que los ponen para que los vea un juez. Eso difiere de muchas maneras porque puede ir en varias direcciones, esa entrada. Y esa persona que hizo ese trámite de esa manera, ¿no está legal? Está con un permiso para entrar, pero no tiene un estatus migratorio que lo va a llevar a la residencia, porque todavía no tiene que ver un juez y un juez analizar su caso para ver si realmente esa persona estaba siendo perseguida y ver si le puede aprobar un asilo político, ¿no? Tengo 180 días en mi asilo y no me han llamado para las huellas. ¿Qué puedo hacer? Ahora, verifica por qué no te han llamado para las huellas, porque si tú haces tu asilo político, lo primero que te va a llegar son las huellas. Entonces, debes de llamar a inmigración o ya se pueden sacar las citas para ir directamente a inmigración a verificar qué está pasando. Se puede sacar ahora en línea por la página USAIS y puedes sacar una cita y ver, no vaya a ser cosa de que te hayan citado a las huellas, pero no te llegó la carta. Si te citan a las huellas y no te llega la carta, pasan dos cosas. Una, te puede poner más demorada tu aplicación. Segunda, cuando apliques al permiso de trabajo, que es 150 días posterior a tener la fecha en que erradicaste tu caso de asilo político. Puede ser que te nieguen el permiso de trabajo porque no tienen tus huellas. O tres, te puede incluso cerrar el caso, considerarlo desestimado porque no asististe a una cita. Ingresé con visa de turismo. Mi permiso de estadía era hasta el 16 de noviembre, o es hasta el 16 de noviembre. Si presento TPS y no me aprueban, ¿quedo con permanencia ilegal en el país? No. A ver, mientras tú aplicas al TPS dentro de la estadía todavía de esa I-94, que se te vence el 16 de noviembre o 17 de noviembre, y te llegaran a negar el TPS, realmente no vas a tener una acumulación de estadía ilegal porque tú aplicaste todavía teniendo tu estatus de I-94. Pero si tú dejas que ese estatus de I-94 se vence y posterior a eso aplicas, sí, porque cuando te niegan el TPS, van a decir, bueno, ya no tenías ni siquiera estatus cuando aplicaste. ¿Para la certificación laboral se puede aplicar con un trabajo, así dice ella, común y silvestre? Bueno, es que hay trabajos comunes y silvestres que son para uno comunes y silvestres, pero no necesariamente para empleadores comunes y silvestres. Hay que ver cuál es el trabajo, cuál es la descripción, de qué se trata la compañía, y por qué tu perfil profesional o las habilidades que has desarrollado son necesarias y tienen compatibilidad con la descripción de ese trabajo. Mi hijo pidió el primer TPS, salió del país y luego regresó. Le pidieron pruebas, pero aún está en verificación. ¿Puede ahora pedir este nuevo TPS? Si ya tiene uno y lo que está es verificando, realmente hay que ver primero cómo salió. Si salió con permiso de viaje por TPS y regresó con ese permiso de viaje, no debe de tener ningún problema. Si le pidieron pruebas de por qué salió, puede ser un factor importante a considerar allí para ver si es mejor reaplicar. Pero si le están pidiendo sencillamente pruebas de que, bueno, pruébame de que has estado continuamente viviendo en el país, que este es tu domicilio realmente, que esta es tu residencia, lo van a probar tarde o temprano, porque ese tipo de pruebas son súper comunes que las pidan para los trámites del TPS. Te consulta por aquí y ha insistido la persona, por eso te hago la pregunta. Te consulta. ¿Usted tiene planes de financiamiento, doctora? Claro, tengo planes de financiamiento. Si los tiene, así que bueno, contáctala y en todo caso planteale tu situación y quizás ella te va a responder. Miren, vamos a darle cabida a dos personas, porque se nos fue el tiempo hablando de otros temas que me parecía que eran importantes. Claro, totalmente. Pero vamos a darle cabida por lo menos a dos personas. Solamente levanten la manito, esto sí, lo que tienen en Instagram, para que la doctora los vea, para que, bueno, podamos hacer este contacto. No sé, un día nos vamos a conectar por TikTok para que la gente... Pero tienes que enseñarme cómo es. No, 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 no tienes por qué estar en todas. No tienes por qué estar en todas. Te vuelves loca, te digo, ¿sabes? Te vuelves loca si estás en todas las redes. Te consultan cómo contactarla. Bueno, siempre lo decimos, 786-366-2632. Voy a repetir, 786-366-2632. No sé si quieren agregar algo. Sí, también está el número, el central de la oficina, que es el 786-761-1177, que está publicado en la página de Instagram. Y las personas, por ejemplo, que se interesan mucho en el tema de interés nacional, habilidades extraordinarias, y quieren que yo lea el currículum, como siempre les digo, la verdad es que la lectura del currículum es completamente gratuita. Lo que tiene un costo es la consulta, y lo pueden mandar al correo electrónico, que también está en mi página de Instagram, currículum, arroba yaconalob.com. Bueno, aquí estoy tratando de conectarme con alguien. Vamos a ver si logramos hacer. Bueno, estoy en eso. Vamos a volver a intentar y darle chance. Y todavía seguimos en oficina del paro. ¿Cómo? ¿No hay noticias de paro? No se ha ido. Nada. Para los que preguntan, todavía no ha pasado nada. Sí, porque siempre, por supuesto, el tema de noviembre, octubre, todavía algunos que todavía no se aprueba. ¿Qué cosas, no? ¿Por qué tanto tiempo? Ha ido muy gota a gota, para decirte la verdad. Ha ido bien gota a gota el tema del paro del humanitario. Hay mucha gente siendo aprobada, pero hay mucha gente en espera todavía. Yo creo que es un tema que se colapsó bastante, ¿no? Creo que eso pasó. Oye, hay un tema que me ha estado preocupando bastante, Sergio, y es que hay personas ofreciendo supuestamente ser sponsor del parol humanitario y le están mandando a la gente unos recibos y unas cosas que ni siquiera son números de casos que tienen que ver con parol humanitario, algo de eso, quitándole el dinero a las personas. Tengan mucho cuidado, señores. Los caminos verdes, los caminos fáciles, no crean en esas maravillas que la gente le pinta. Los procesos migratorios en cualquier país del mundo tienen procesos, tienen pasos a seguir, tienen tiempos de espera, tienen retos. No crean en eso, como dicen los americanos, too good to be true. No crean en eso. Todo tiene un proceso. Yo incluso se lo digo a mis clientes que me dicen, bueno, que como usted la aprueba en visas de EB2 por interés nacional, ahí también la van a aprobar. Todo es un proceso. Son procesos largos, complejos, llenos de papeles, llenos de emociones. Pero no crean en eso. Págame tanto que yo te hago el parol y en menos de dos meses estar en Estados Unidos. No es tan perfecto así. Bueno, estoy tratando de contactar a alguien y no, pues las personas que le he solicitado la invitación, pues ninguno lo ha aceptado, así que no sé qué ocurre. Te lo debemos para la próxima entonces. Sí, será. Porque ya estamos concluyendo aquí el programa. Una vez más me piden que repitamos el número, el 786-7361. Ve para darte el central, porque este otro es más de WhatsApp. Ok. El central es 786-761-1177. 786-761-1177. Y cuando llamo, si por alguna razón no contestamos, inténtenlo un poquito más tarde, porque no somos inteligencia artificial, somos humanos. Sí. Bueno, nada, vamos a darle solamente a responder alguna de las preguntas por aquí. Para el TPS, pedir permiso de trabajo, ¿cuál sería la modalidad de consulta? La modalidad de, si es para pedir. Para pedir permiso por TPS. Sí. Si todavía no has aplicado al TPS, es bueno que lo hagas en conjunto. ¿Ok? Que hagas la petición del TPS en conjunto con el permiso de trabajo para que te salga todo a la vez. Este, y hay un solo file. Si vas a pedir también el permiso de viaje, que esta parte es súper importante para las personas que quieren sanear el estatus migratorio, tienen planes con otro tipo de visa para llegar a residencia. Recuerden, no se confundan, el TPS no les va a dar la residencia. Les va a dar una protección de estatus, pero no les va a dar la residencia. Tengo mucha gente que dice, voy a cerrar el asilo porque ya tengo TPS. No. No voy a hacer otro tipo de visa porque tengo el TPS. No. El TPS es temporal y depende del gobierno. Volvemos a lo mismo. Depende que el gobierno diga esto sigue o no sigue. Pero, básicamente, las personas que pueden aplicar, háganlo. No lo dejen para mañana, no lo dejen para luego. Apliquen. ¿DACA puede aplicar al TPS? Sí, claro. Porque el DACA ya estaba aquí para el 31 de julio y si clasifica para el TPS puede aplicar sin ningún problema. Incluso es bueno que apliquen porque el tema del gobierno con DACA es bastante irregular. Lo ponen, lo quitan, lo ponen, lo quitan, lo ponen, lo quitan. Entonces, es importante que se pueda, que la persona tenga esa protección del TPS adicional. Dos preguntas más y terminamos. Primero, ¿ya se puede aplicar al TPS? Sí, sí, ya se puede aplicar. Desde el 3 de octubre ya se están aceptando todas las aplicaciones del TPS en el Departamento de Inmigración. Y puedo pedir un permiso de viaje de turismo con TPS, incluso puedo ir a Venezuela con un permiso de viaje. Puedes ir a Venezuela con tu permiso de viaje por TPS. Lo que tienes que tener cuidado es si también tienes asilo político y eres venezolano. Pues si tú eres venezolano y vuelves a Venezuela con ese permiso de viaje por TPS, el TPS no se te va a afectar, pero el asilo se te puede afectar el día en que vayas a una entrevista de asilo. Te vas a decir, bueno, pero usted fue a Venezuela. ¿Cómo usted fue a Venezuela si usted está pidiendo un asilo político porque no puede volver al país? Entonces, tienes que tener cuidado. Pero si solamente tienes el TPS, puedes ir a Venezuela con tu permiso de viaje. Bueno, gracias, Yesenia. Soy residente permanente. Mi pareja entró con Parol. Al casarnos, ¿a ella aplica a residencia? Bueno, como eres residente permanente, tienes que hacer la petición familiar y puedes llevar a tu pareja a la residencia. Pero sí puedes, sí puedes, absolutamente. No importa que haya entrado con Parol. Ok. Gracias, Yesenia. Gracias. Gracias. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Claro que sí. Y bueno, nada. Vamos a seguir conversando. Gracias.